El sindicato de enfermería SAPS es un sindicato profesional que engloba a enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas y llevamos 13 años participando con EMACUNDE. Participar dentro de este foro nos permite realizar actividades tanto a nivel interno como externo para llegar a cumplir los objetivos que hemos comprometido como dentro de la organización y luego aparte también nos permite contactar con otras organizaciones y otras entidades y aprender un poco de todas para ver qué cosas podemos aplicar dentro de nuestra profesión y de nuestro sindicato. Este año hemos preparado una actividad que va a transcurrir dentro de los días 13, 14 y 15 de noviembre. Es una actividad que la hacemos junto con expertas de Médicos Mundi y que vamos a hacer unos talleres, unas jornadas talleres de unas 4 horas de duración que van a ser unos talleres teórico prácticos en el que queremos dar esos talleres a unas 100 profesionales de enfermería y fisioterapeutas donde se va a hablar de la trata de mujeres con explotaciones para fines sexuales. Es una lacra social que está ocurriendo y que no somos muy conscientes de ella y como nosotras como profesionales de la salud muchas veces somos las primeras personas a las que toman de referencia y a las que tenemos que ser capaces de detectar esta lacra. La verdad es que las personas adultas somos el espejo donde todos los niñas y niños de nuestra sociedad sin que nosotros nos damos cuentos ellas nos están mirando, se están fijando en nosotras. Entonces es muy importante las actitudes que tenemos con ellos, ellos aprenden de todo lo que nosotros hacemos y a la vez son muy frágiles porque si empiezan a observar actitudes malas en nosotros esas actitudes que ellos van a ir absorbiendo porque son como esponjas les van a quedar muy marcados. Entonces entendemos que una sociedad que forma en igualdad es una sociedad que a la larga va a tener una sociedad más sana, mejor y más igualitaria.